Bien, siguiendo con las propiedades de la transformada de Laplace, la siguiente propiedad que vamos a tratar de demostrar es el cálculo de la transformada de Laplace de una señal derivada, derivada del primer orden de f de t. Es decir, sea una función f de t cuya transformada de Laplace existe y es f de s, el objetivo ahora es calcular la transformada de Laplace de la señal derivada de f de t y demostrar que es igual a s por f de s menos el valor de la función inicial. Para ello partimos de la propia definición de la transformada de Laplace de f de s, que es la integral entre 0 e infinito de f de t por elevado a menos s t diferencial de t. Y eso va a ser igual, ponemos un asterisco, ya que vamos a aplicar ahora ahí el método por partes. El método por partes llamamos u a la propia función f de t, con lo cual nos quedará que la derivada de u es igual a la derivada de f de t. Y hacemos el cambio real de diferencial de v igual al resto del valor del integrando, es decir, elevado a menos s t diferencial de t. E integramos para obtener v, esta integral es sencilla, ya que multiplicamos y dividimos por la derivada del exponente, que es menos uno partido de s, y nos quedará menos uno partido de por s por elevado a menos s t. Directamente la integral sencilla. Bien, pues seguimos ahora y aplicamos la definición del método por partes. La integral anterior va a ser igual a u por v, es decir, menos f de t por elevado a menos s t, dividido entre s, evaluado entre 0 e infinito, menos la integral entre 0 e infinito, de v diferencial de u, es decir, menos uno partido de s, por elevado a menos s t, por la derivada de la función en el tiempo f de t. Todo ello por diferencial de t. Volvemos a escribir la igualdad y nos queda. Primero sumando descomponemos y aplicamos, sustituimos el límite superior e inferior aplicando el límite. f de t cuando t tiende a c infinito, de menos f de t por elevado a menos s t, dividido entre s, y lo mismo hacemos para el límite inferior de la integral, es el límite cuando t tiende a c a 0, de esa función menos f de t, por elevado a menos s t, dividido entre s. Y el segundo sumando, la integral, estamos integrando en t, por lo tanto podemos sacar menos uno partido por s, nos quedará menos con menos más, uno partido de s, y la integral entre 0 e infinito, de la derivada en el tiempo de la función, multiplicado por elevado a menos s t, diferencial de t. Justamente ahora observamos que la integral nos queda, la integral de la función derivada de f de t por elevado a menos s t, diferencial de t, o lo que es lo mismo, la transformada de Laplace por definición de la derivada de la función que buscamos. Y ahora vamos a hacer el primer sumando, cuando t tiende hacia infinito, la exponencial tiende hacia cero, por lo tanto ese primer sumando se va a anular. Cuando t tiende hacia infinito, la exponencial tiende hacia uno, y nos quedará menos, menos este menos con este menos, más, estamos calculando el límite cuando t tiende hacia cero, uno partido por s lo podemos sacar fuera del límite, por lo tanto más uno partido por s por el límite cuando t tiende hacia cero, de f de t. Y nos quedaría más el tercer sumando, que hemos dicho que eso es la transformada de Laplace de la señal derivada que andamos buscando, la transformada de Laplace de la señal derivada de f de t. Volvemos a escribir la expresión y ¿qué nos queda? Ahora, hemos partido que f de s es igual a uno partido por s, y esto es el valor de la función en el instante inicial, por f de cero, más uno partido por s, por la transformada de Laplace de la señal derivada de f de t, que es la que tratamos de demostrar. Si multiplicamos por s ambos números de la ecuación, nos quedará s por f de s, y se nos irá en el segundo número de la ecuación uno partido por s. Por lo tanto, de aquí, directamente obtenemos el resultado a demostrar que es la transformada de Laplace de la señal derivada de f de t, es igual al primer número de la ecuación, s por f de s, y pasamos el primer sumando del segundo número de la ecuación al primer miembro de la ecuación, nos quedaría con signo negativo menos f de cero. Justamente es este resultado el que acabamos de demostrar. Bien, pues, calculada la transformada de Laplace de la señal derivada de orden uno, vamos a pasar a calcular ahora la transformada de Laplace de la derivada de orden dos en el tiempo de esa función f de t. Para ello, lo que vamos a hacer es aplicar el cambio variable g de t, es una función que es justamente la derivada de primer orden de f de t. Por lo tanto, la transformada de Laplace de la derivada de segundo orden nos quedará la transformada de Laplace de la derivada de primer orden de la función g de t. Y por lo que acabamos de mostrar en el resultado anterior, eso va a ser a multiplicar por la transformada de Laplace de g de s por s y restarle el valor de la función g en el instante inicial. Pero es que también, dado que g de t en el tiempo es la derivada de f de t, aplicamos y calculamos su transformada de Laplace, que será, según el resultado anterior, s por f de s menos el valor de f en el instante inicial. Ese es el valor de s g de s. le restamos el valor de g en el instante inicial y operamos y nos quedará s por s por f de s, s cuadrado por f de s menos el s por el valor de f en el instante inicial y el valor de g en el instante inicial es el valor de la señal derivada de f en el instante inicial. Por lo tanto, ya hemos calculado el valor de la transformada de Laplace de la derivada de orden 2. Podemos calcular la transformada de Laplace de la derivada de una función enésima, derivada enésima de una función f de t, perdón, y nos quedará aplicando los resultados anteriores que va a ser es igual a s elevado a n por la transformada de Laplace de f de t, es decir, f de s, menos multiplicamos por s elevado a n menos 1 el valor inicial de la función menos s elevado a n menos 2 por el valor de la derivada de esa función en el instante inicial menos puntos suspensivos s por el valor de la derivada de orden n menos 2 n menos 2 en el punto inicial y menos el valor de la derivada de orden n menos 1 en el punto inicial. Ese es el resultado que nos permite obtener la derivada la transformada de Laplace de una derivada de orden n de la función f de t. Ahora vamos a pasar a calcular la transformada de Laplace de la señal integral. La transformada de Laplace de la señal integral se obtiene supuestamente que existe la transformada de Laplace de la señal f de t y su valor es f de t pues se obtiene a través de esta expresión. La transformada de Laplace de la integral de f de t es igual al valor inicial de la integral cuando t tiende a c cero dividido entre s más la transformada de Laplace de f de t dividido entre s. Bien, pues vamos a aplicar directamente y calcular la transformada de Laplace de la integral de esa función f de t diferencial de t. Aplicando la definición eso es la integral entre cero e infinito de la integral de f de t diferencial de t por elevado a menos st diferencial de t y esto va a ser igual a hacemos un inciso y ahí aplicamos de nuevo el método por partes igual que hemos hecho en la propiedad anterior y llamamos a u el valor de la integral de la función f de t diferencial de t con lo cual si derivamos si calculamos diferencial de u la integral de la derivada nos va a quedar la propia función f de t y al resto del integrando le llamamos diferencial de v diferencial de v es igual a menos st diferencial de t con lo cual integramos y esa integral es inmediata ya que buscamos obtener en el número de denominador la derivada del exponente y nos quedaría menos 1 partido por s en el denominador y directamente tendríamos ya la integral elevada a menos 7 bien pues habiendo hecho el cambio de variable por partes el resultado anterior del asterisco va a ser igual aplicando el método por partes au por v evaluado entre 0 e infinito es decir menos f de t perdón menos la integral de f de t diferencial de t dividido en 3 por elevado menos 7 cuando el límite tiende hacia infinito menos bueno vamos directamente luego los últimos los límites es decir esa función u por v evaluada entre 0 e infinito menos menos la integral entre 0 e infinito de v diferencial de u es decir menos 1 partido por s por f de t por e elevado a menos 7 diferencial de t y ahora seguimos seguimos estamos calculando directamente la transformada a la paz de la señal integral y ahora aplicamos y sustituimos el límite superior infinito nos quedará el límite cuando t tiende hacia infinito de la integral de f de t diferencial de t dividido entre s por e elevado a menos 7 y restamos el límite cuando t tiende hacia 0 de menos la integral de f de t diferencial de t dividido entre s por e elevado a menos 7 hemos sustituido los dos límites de integración aplicando los límites y ahora el segundo sumando menos con menos más nos queda más 1 partido de s por la integral entre 0 e infinito de f de t por e elevado a menos 7 diferencial de t el primer sumando cuando t tiende hacia infinito esta exponencial se anula y el primer sumando se nos va a anular el segundo sumando cuando t tiende hacia 0 la exponencial es igual a 1 y nos quedará menos con menos más más 1 partido por s la integral de f de t diferencial de t evaluada cuando t es igual a 0 el tercer sumando nos quedará más 1 partido de s y esto es directamente la transformada de la plaza de f de t es decir f de s vemos por lo tanto que acabamos de mostrar que la transformada de la plaza de la señal integral f de t diferencial de t hemos partido de aquí es igual a 1 partido por s por el valor de la integral de f de t diferencial de t para t igual a 0 más 1 partido de s por la transformada de la plaza de f de s justamente este resultado que nos permite calcular la transformada de la plaza de la señal integral la siguiente propiedad nos va a permitir calcular el valor inicial de una función aplicando o bien el límite cuando t tiende c al valor inicial de esa función o bien el límite cuando la variable compleja s tiende a c infinito de s por f de s para ello lo que vamos a hacer es aplicar la propia definición de la transformada de la plaza de la señal derivada la transformada de la plaza de la señal derivada de f de t es igual a s por f de s menos f de 0 es decir este resultado de la primera propiedad este resultado bueno pues la transformada de la plaza de la señal derivada es igual a s por f de s menos f de 0 hemos dejado ahí un hueco justamente para aplicar ambos miembros de la ecuación el límite cuando la variable compleja s tiende a c infinito y desarrollamos el límite cuando s tiende a c infinito en el segundo miembros de la ecuación de la propia definición que es de la transformada de la plaza es la integral entre c infinito de la derivada de la función f de t por elevado a menos s t diferencial de t si ahora aplicamos el límite de la integral es igual a integral de límite nos quedará es la integral entre c infinito y el límite se aplica sobre la variable s por lo tanto por la integral entre c infinito de la derivada de la función f de t y ahora sí que aplicamos aquí el límite cuando la variable s tiende a c infinito de la función elevada a menos s t que es la única que depende de s por diferencial de t bien y si observamos que este límite cuando s tiende a c infinito nos va a quedar que se anula la exponencial de menos de t se va a anular nos va a quedar que eso es igual a cero ¿qué nos queda? pues el primer modo de la ecuación nos queda que el límite cuando s tiende a c infinito de s por f de s menos el valor inicial eso es igual a cero de aquí que ha demostrado que el valor inicial de la función f de t o lo que es lo mismo en el tiempo el límite cuando t tiende a ese valor inicial cero de f de t se puede calcular también el dominio de frecuencia compleja sin más que aplicar el límite cuando s tiende a c infinito de s por f de s ya estaría demostrado esta propiedad del teorema del valor inicial y ya por último vamos a demostrar el teorema del valor final que nos permite calcular el valor final de una función tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de frecuencia compleja por lo tanto el límite cuando t tiende a c infinito de la función de variable real f de t se puede calcular en el dominio de frecuencia compleja como el límite cuando s tiende a c cero de s por f de s ¿cómo vamos a demostrar eso? pues vamos directamente igual que hemos hecho antes vamos a calcular y ahí calcular la transformada de la plaza de la señal derivada de f de t dejamos un hueco ahí y eso hemos demostrado en la primera propiedad que es igual a s por f de s menos f de cero y ahora aplicamos el límite cuando s tiende ahora hacia cero de esa expresión y seguimos desarrollando el segundo miembro de la ecuación eso es el límite cuando s tiende a c cero de la integral entre cero infinito de la señal derivada en el tiempo de f de t por elevado a menos s t diferencial de t igual que hemos hecho antes el límite cuando s tiende a c cero aplicamos de la integral es igual a la integral del límite la integral en este caso el límite cuando s tiende a c cero lo sustituimos ahora de la función elevado a menos s t diferencial de t y en este caso el límite cuando s tiende a c cero de elevado a menos s t esto es igual a uno y lo que nos queda es la integral entre c el infinito de la señal derivada de f de t diferencial de t volvemos a escribir la expresión anterior y decimos el primer valor de la ecuación el límite cuando s tiende hacia cero de s por f de s menos el valor inicial de la función y en el segundo valor de la ecuación teníamos la integral de la derivada nos va a quedar si sustituimos el límite superior y el límite inferior nos va a quedar sustituyendo el límite superior el valor de la función cuando tiende a c infinito menos el valor de la función en el punto inicial de ahí que en ambos miembros de la ecuación se nos va a quedar se nos van a anular y nos va a quedar que el límite cuando t tiende a c infinito de f de t es igual al valor de la función en el instante final y eso es igual al límite cuando la variable s compleja tiende a cero de s por f de s justamente este resultado con lo cual ya estaría demostrado el teorema del valor final eso es todo gracias tiende a cero